Bueno, hola a todos. Ángel, saluda. Hola, ¿qué hace? Bueno, pues estamos aquí en el tren, estamos yendo ahora mismo desde Burgos, perdón, desde Madrid a Burgos, de vuelta a casa. Y tenemos aquí a un dinosaurio. Bueno, espero que os haya gustado. Vamos a hacer una pequeña entrevista, por así decirlo, Ángel, haciéndole preguntas sobre el evento, que ya sabéis que se ha celebrado en el edificio Telefónica, etc. Así que, bueno, como queréis escuchar a Ángel y a mí no me queréis, voy a hacerle alguna pregunta bastante básica para que conteste. Y nada, Ángel, dinos un poco qué te ha parecido por encima el evento de este fin de semana. Pues me ha parecido muy bien, siguiente pregunta. La verdad es que ha estado bastante bien poder reunirme así con la gente y tal, que está detrás de cada vídeo, viendo todos los vídeos, viendo todas las noticias y viendo cada cosa. Y la verdad, no sé, un evento bastante bueno. Esperemos repetir pronto, la verdad. Y bueno, también tengo que decir que si escucháis ruido de fondo, pues es normal porque estamos en un tren, ¿vale? Así que es lo que tiene. Y bueno, Ángel, cuéntanos también qué es lo que más te ha gustado. Me imagino que el tema de ver a la gente y demás, pero ¿qué es el momento? Si quieres destacar uno en concreto, ¿cuál es lo que más te ha gustado? No sé si, claro, ver a la gente ha estado muy bien porque no he podido ver ni el torneo, ni he podido ver nada. La verdad, me dejó un montón de pasta para venir. Y yo creo que sí he venido para básicamente para ver a la gente, para ver a toda la gente que está ahí detrás, comentando, dándole a nadie, dándole a los favoritos, dándole a todos, básicamente. Y la verdad es que, bueno, los momentos más buenos han sido cuando he visto que había gente de todas las edades, ¿no? Incluso niños de 55 años a gente de 40 o 50 años, ¿no? Ahí detrás, dándolo todo, viendo todo y, bueno, te siento muy feliz, la verdad. ¿Te esperabas que fuese tanta gente o ha ido menos, más de las que te esperabas? Me esperaba mucha gente, ¿no? Porque, claro, dentro realmente había mucha gente, pero es que fuera había quizás más gente, ¿no? Sí. Si dentro habían 3.000 personas, a lo mejor fuera habían 3.000 o así, o 2.000 o no sé. La verdad es que se iba mucha gente, venía mucha gente, claro. La gente venía para hacerse fotos con alguien, luego se iban, tal cual. También hay que contar que estaba Willy, estaba Alexby, estaba Stax, estaba todo el mundo, estaba Abel, estaba Marcos, estabas tú. Y quizás, pues, eso ha sumado a que venga mucha gente, ¿no? Y ha sido lo bueno. Sí, la verdad es que se han juntado ahí, pues, gente que sigue a diferentes youtubers y ha sido un evento muy grande. La cola, sinceramente, era increíble. Digna de un concierto, yo creo. La cola del evento también. Sí. Si conocéis más o menos el edificio Telefónica, para los que salís de Madrid, pues, bueno, por uno de los laterales, pues, la cola del primer día era el lateral entero, ¿vale? O sea, yo creo que 1.000 personas sí que había, por lo menos, en esa cola y de verdad que no os exageramos. Y bueno, Ángel, ¿ha habido algún momento así desagradable o que no te haya gustado tanto como el ver a la gente y demás? Lógico, ¿no? Cuando le han robado el móvil a Sara. Sí. Bueno, el móvil mío y de Sara, porque la verdad es que no usábamos los dos, ¿no? Yo para mirar noticias y ella para llamar y tal. Y la verdad es que se ponen así una putada. Sí, la verdad es que ha salido un poco caro el viaje, pero merece la pena, Ángel, el poder ver a toda la gente y... Merece la pena. Mucha gente se... De hecho, hubo una persona que me dijo, no sé qué, que mafia tenéis montada en YouTube que me han pagado el viaje. A mí, yo voy a hablar por mí. A mí no me han pagado nada, en serio. O sea, de hecho, la organización no sabía ni que iba. O sea, lo han sabido el mismo día que he estado ahí. O sea, no sabía nadie ni que iba ni nada. Yo no tenía ni paseo ni nada. Me lo dieron allí cuando estaba ahí y ya está. O sea, me he dejado mis... unos 500 en... en hotel, comida y todo. Desplazamientos y demás de taxis, etc. Y si contamos ya el móvil, otros 500, yo creo. Yo creo que es un mes de sueldo entero casi. Y es una putada, la verdad. Pero bueno, eso. El robo del móvil no fue en el evento. Sí. Fue un carterista de estos. Yo creo que sí. Ha costado lo suyo. Pero espero poder volver a repetir la verdad. No me... me molesta por una parte por lo del móvil, pero por lo otro quizá no me ha hecho tanto daño porque he visto mucha gente. Y la verdad es que poder ver a tanta gente en un mismo evento, pues, dices, coño, pues he hecho un feliz a bastantes personas, ¿no? Concentradas ahí. Y la verdad, pues, bueno, intentaré que los próximos me salgan más baratos o haciendo algún tipo de, yo qué sé, intercambio sexual o algo. Bueno, pues eso ya os lo confirmo. Yo personalmente a mí sí que me han pagado el alojamiento y el desplazamiento porque iba como caster, ¿vale? Iba como caster de la parte de Call of Duty. Y los que me habéis visto ahí, pues, habréis visto que sí, que estaba haciendo labores de caster. Y por lo tanto la organización sí que me ha pagado. Pero es verdad que Ángel y Sara, pues, no tenían... no sabían, no sabían que iban a ir. De hecho, hasta el último día Ángel no hizo el vídeo diciendo que iba a ir el jueves, ¿no? Ángel, hiciste el vídeo. Sí, de hecho, de hecho te voy a decir una cosa. A ver, hay una cosa muy importante, ¿vale? Tú da igual que te vengan 50, tal, 500, 600 personas y te digan que eres muy bueno dando noticias, que si eres el mejor, que si eres un crack, que si no sé qué, que no sé cuánto. Ese tipo de cosas las tienes que demostrar, no que te las diga cualquier persona. Tienes que coger y demostrarlo cada día. Y con este tipo de cosas yo creo que intento demostrar un poco que yo también quiero estar ahí con la gente que realmente me está apoyando y me está diciendo esas cosas. Quiero merecer lo que me dicen, no quiero que me lo digan y a lo mejor sentirme mal porque pienso, no, yo no soy así. No, quiero ganármelo y nunca en la vida creérmelo. Nunca decir, sí, soy el mejor. Me está diciendo que soy el mejor y soy el mejor. No. Y bueno, la última pregunta, Ángel, porque estas preguntas las hemos hecho por Twitter y más o menos hemos cogido las más destacables, es de si asistirás a otro evento. Yo creo que sí, ¿no? La respuesta es sí, siempre que se pueda y siempre que... A todo lo que pueda, la verdad. Mientras sea económico y tal, tomás, o sea, perfecto, o sea, contra más sitios mejor. Así que yo creo que esa pregunta sobra, ¿no? Quiero ir a todos los que se pueda, a todos los que pueda y quiero ir. Bueno, pues ya poco más. Yo creo que ya dejamos despedirse a Ángel como solo él sabe. Y nos vemos... Sí, dilo, Ángel. Y nos mandan también las fotos por Twitter que intentaré haceros como un vídeo de todas las fotos que ya nos hemos hecho allí. Me lo he recordado muchas veces. Así que nada, despídete. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.